Y hola que tal gente de YouTube, como están? Espero se encuentren bastante bien, mi nombre es Milán Nemesis y sean todos bienvenidos al segundo episodio de Road to the End of Justice, esta serie que vamos a traer como antesala para cuando salga Batman v Superman y pues voy a estarlo tratando de subir cada semana, cada martes, cada miércoles más o menos para que no nos quedemos sin temas buenos porque quiero intentar que todos los temas sean de total su interés en lo que sale la película y bueno, quiero aclarar que este video está totalmente libre de guión no está escrito, no estoy siguiendo ningún libreto, ningún orden todo lo voy a ir improvisando, como quien dice quiero meterle totalmente de mi cosecha quiero que sea algo de mi opinión personal, claro respetando las opiniones de los demás y utilizando argumentos que me lleven a sostener lo que diga, ¿no? Ya viste el título del video Controversias del trailer de Batman v Superman o algo por el estilo que le ponga, realmente no sé pero va a ser algo así Muy bien, este trailer que ya tiene ratito de ser lanzado ahora sí que produjo un nivel de controversia bastante alto no por una cosa, ni por dos, ni por tres sino por varias cosas que encontramos en el trailer quisiera ir hablando pues voy a tener que hablar de una por una para poderme expresar bien y antes que nada me gustaría decirles que este es un video que también cuenta con opinión personal lo que yo diga no tiene que ser realidad es como yo pienso, es mi realidad y claro que si alguna otra persona la comparte pues bienvenida y si tú no piensas lo mismo pues por lo menos me gustaría que me escuches lo que voy a decir y si tú tienes una opinión totalmente diferente así de plano que quieres escribir en los comentarios claro que la voy a leer claro que la voy a respetar es tu opinión las opiniones como tal se conservan hasta que veamos la película y aún así después si a una persona le gustó la película que bien si a una no le gustó pues ahora sí que bien también a mí me va a yo sé que me va a gustar mucho es una película que llevo esperando bastante tiempo que es la película que yo creo que más espero en toda mi vida y pues también quisiera aclarar que yo no me considero a mí mismo como un fanboy de DC mi concepto de fanboy o por lo menos lo que yo creo que es un fanboy es una persona que defiende totalmente un hecho una película, un juego y acepta hasta los más críticos errores que tenga que no le importa lo que la gente diga que les contesta de mala manera cuál está defendiendo un producto pero bueno yo sinceramente amo DC Comics me encanta DC Comics ese universo me fascina yo pienso en él todos los días me gusta investigar lo conozco sinceramente a mucha profundidad Batman es mi personaje favorito de todos los tiempos ha sido influencia para mí hasta en mi vida en mi vida diaria y pues bueno no desacredito a Marvel totalmente tengo poquitos videos de Marvel pero sí me gusta me gustan más los personajes de Marvel no me gusta definitivamente para nada Marvel como me gusta DC pero es también una cosa que quisiera tener clara para muchas personas que se lo preguntan que si no me gusta Marvel o cosas por el estilo pero bien ya nos desviamos mucho del tema la primera cosa que quiero tocar es Lex Luthor creo que vale la pena empezar con ella que Lex Luthor que vemos no es el que está en los cómics que es bastante diferente que no es frívolo que no es calculador bueno primeramente pues este Lex Luthor no es el Lex Luthor que todos conocemos es el Lex Luthor Junior es el hijo de Lex Luthor que pues ya está confirmado yo no me lo estoy inventando está confirmado por la campaña viral de marketing que se está haciendo que el señor Lex Luthor Sir está muerto murió en el año 2000 y que pues su hijo Lex Luthor Junior heredó Lex Corp y está a cargo de la empresa ese es el Lex Luthor que vamos a ver en esta película el que está interpretado por Jesse Eisenberg pero esto no es justificación para que sea un villano de lo más poco intimidante pero aquí también surge una teoría mía que es que bueno que es sinceramente bastante probable que veamos a la hora de verla la película y pues yo creo que este Lex Luthor puede tener una especie de doble personalidad puede que entre las cámaras entre la gente lo veamos pues más extrovertido se relacione más con las personas se comporte más amigable a cierto punto pero que cuando esté lejos de los periodistas de los empresarios de la gente del público en general puede que sea un Lex Luthor bastante parecido al que conocemos calculador bastante frío bastante inteligente que pues es de las cosas que más resaltan en el Lex Luthor con una personalidad bastante pues temeraria que pueda ser intimidante también hasta cierto punto y pues ya vemos una imagen en la que está calvo en la que está pelón así que no nos tenemos que preocupar por eso en algún momento se va a perder su cabellera si no es que en este momento está usando una peluca creo que una de las bases para entender más este personaje y retirar el hate que se le tiene que a veces yo creo que es bastante injustificado es eso tener con la idea venir con la idea de ir al cine con la idea de que este Lex Luthor no es el mismo es su hijo es el hijo del Lex Luthor original pero que sin embargo va a compartir una serie de características que lo hagan ser que no nos hagan quererlo ver al otro en pantalla que nos conformemos con este que nos guste bastante después tenemos el que pues por más increíble que parezca hay gente que y espero que no se sientan ofendidos por lo que voy a decir y que no haya pues ninguna persona que si que tenía esta creencia o tiene este pensamiento se ofenda por lo que voy a decir no lo hago con la intención de ofender pero hay personas que si piensan o tienen la idea de que Batman y Superman iban a pelear toda la película y nunca se iban a unir creo que es un pensamiento que bueno si hay una forma de pensar no está mal ninguna forma de pensar está mal para la persona pero si es un pensamiento erróneo porque lógicamente si hay una película de la liga de justicia confirmada y hay todo un universo de películas de DC por delante está claro que Batman y Superman se iban a tener que alejar en algún momento además teniendo en cuenta que ya hay un villano que el que es Lex Luthor no van a pelear toda la película por favor no piensen eso no van a terminar la película peleados o por lo menos sería lo correcto que no terminaran así aparte también para eso se supone que tenemos el cambio bueno no es un cambio es una participación especial de Wonder Woman para no sabemos si ella vaya a unirlos a los dos o se den cuenta de que están peleando por una causa equivocada cuando podrán estar peleando juntos para detener una amenaza mayor no lo sé pero pues simplemente me gustaría aclararles eso y recomendarles que no tengan ese pensamiento después llegamos a mi parte favorita a la que más voy a querer hablar y es Doomsday que si no se parece al Doomsday de los cómics que si parece una tortuga ninja que si fue utilizado de mal de mal forma en una película cuando se pudo haber reservado para el futuro que si es un spoiler tamaño meteorito gigantesco hacia la película que se arruinó la trama que si ahora se conoce la mayor sorpresa de todas todo eso y más lo vamos a estar hablando a continuación ok pues primeramente por si no lo sabían Doomsday es un personaje que cuenta con múltiples con múltiples fases en su desarrollo físico llega a ser bastante probable que lo que hayamos visto de él que lo muy poco que hayamos visto de él simplemente sea una fase bastante primaria en la que no esté desarrollado como el que todos conocemos en la que todavía no le broten todas estas tipo espinas que se cargan en su cuerpo y que es muy probable que durante el proceso de batalla con Batman y con Superman y con la mujer maravilla le vayan brotando esto por los daños que reciba y el daño que mayor el mayor daño que pueda llegar a ejercer así que pueden estar tranquilos estoy seguro que en algún momento Doomsday va a evolucionar hasta ser el que todos amamos y conocemos después ¿es acaso este un spoiler bastante grande que no debió de haber sido puesto en la película? pues probablemente sí probablemente yo por lo menos hubiera intentado que el trailer se acabara en cuanto se escucha nada más el rugido de Doomsday sin embargo creo y este no es un pensamiento surgido directamente de mí lo vi en vi que un usuario lo publicó en una página de Facebook y me pareció pues bastante bastante bueno me pareció bastante que tenía bastante razón y es preferible mil veces que veamos a Doomsday de plano en un trailer que que lo veamos en una imagen pixelada de mala resolución en forma de juguete de una figura de acción en una tienda departamental sinceramente es mejor y creo que es una estrategia para que sea más llamativa la película a los ojos de fanáticos casuales aparte yo creo que Doomsday no es un personaje tan complejo de entender y creo que es lo suficientemente poderoso para poder hacer que estos tres héroes que es Batman Superman Wonder Woman se enfrenten a él es más sencillo que haber metido a personajes como Brainiac no lo sé aunque Metalo también siempre fue una buena opción era una buena manera de introducir a la Kriptonita al universo extendido de DC Comics teniendo en cuenta que Metalo es un robot que tiene el corazón de Kriptonita y que está compuesto principalmente a base de ella y bueno hace un tiempo a Zack Snyder le preguntaron que opinaba de que la gente decía que el trailer había espoileado toda la película que ya no tenía chiste verla y que habían revelado al gran malo de la película que era Doomsday pues él simplemente respondió que todo lo que hemos visto en estos tres trailers que han revelado es solamente la punta del iceberg hay muchísimas sorpresas hay muchísimas cosas que no hemos visto que nos van a sorprender una vez estemos viendo la película y lo más interesante y él lo dijo no lo digo yo él lo dijo Doomsday no está presente en el acto final de la película Doomsday no es la amenaza mayor en la película esto podría llevar a pensar bastantes cosas pero yo creo que en este momento es mejor dejarlo así ya vas a ver la película especular simplemente puede desviar los ánimos y concentrarlos en algunos lugares en donde simplemente no hacen falta creo que simplemente hay que dejar las cosas como están Zack Snyder ni el estudio de Warner serían tan tontos para espoilear toda la película en un trailer y más con todo el peso que está llevando esta película con toda la responsabilidad que tiene el estudio tanto el estudio como Zack Snyder tanto la producción para que esta película salga bien porque esta es la base como su mismo nombre le dice Dawn of Justice para todo el universo extendido de DC Comics una cosa que si es cierta que estoy de acuerdo es que tal vez no era el momento el mejor momento para introducir a Doomsday no me quejo de hecho me parece bastante bien pero no me cierro a la posibilidad de que hubiera sido bueno verla en una película más adelante en alguna representación de la muerte de Superman o quien sabe y la muerte de Superman pueda ser pues representada en esta película cito a un youtuber que dijo que no existía a punto en Doomsday sino moría Superman y tiene razón pero aún así creo que pues es está bien que lo hayan metido creo que aún así hay muchos más villanos que pueden ser explotados en películas en las de Superman y bueno eso sería básicamente todo espero que te haya gustado este video espera la próxima semana el siguiente Road to Dawn of Justice dale like comenta suscríbete dime que te pareció este video en que estás de acuerdo en que no estás de acuerdo tu tienes alguna teoría mi nombre fue Milar Nemesis espero que sigan teniendo un excelente día hasta luego adiós